Ah, ok Media hora después, un año después ¿Es que tardó? A ver cómo nos va, sí Como que no me vayan matando Ah, Karen Ah, apenas estamos en el En Libic, nos tocó en Libic Ese mapa no lo he jugado Ok Yo soy el maíz Este es como Parque forestal de Estados Unidos De hecho nunca lo había jugado en Libic Bueno, en computadora Sí, pero aquí no Me recuerda, ¿sabes qué? A Free Fire Y en clasificatoria Para acabar la de fregar No sé por qué nos mandó a clasificatoria Bueno, pero el 4 al parecer no conectó O se salió Ajá Y ahora dónde ¿Dónde no lo hacemos? Pues se supone que A ver, aquí Vámonos A EASport Vámonos Puerto oeste Bueno, sígueme Ah, ya lo he visto Abajo Agarrar lo que puedes Rápido No importa Si nos matan El chiste era Este Sacar esa cosa El chiste era entrar a la partida No he podido entrar Ándale Ay, aquí ¿Qué pedo? Sí, creo que me están cazando A ver si no me Planchando antes de agarrar una Ahí estoy Ya tengo mi arma Uy, la UCI Vamos Esta madre me asustó Ese güey ¿Pues de tú o qué? Sí, güey Ah, ok Ya nada más oigo Balazos Dicen Pues soy de acá de Del centro de México No me chines Nada más oigo balazo Y le salto Es que no había configurado Los controles Están bien juntitos Ah, bueno Aquí sí Buen luz, eh Sí Ni siquiera sé Qué arma agarra A ver Me voy a llevar esta No sé cómo se llama Ah, ¿se puede poner Primera persona? Sí ¿A poco nunca la habías jugado? Sí, lo había jugado Lo probé un tiempo Pero No te gustó No, no lo explore Como en ese tiempo Estaba jugando más Apex Oh, ya Pero por ejemplo Acá donde estoy La DBZ Es muy buena No sé si la tengo ¿Cómo se ve? ¿Cómo se llama la arma? Aquí ¿Ya viste? Aparece ahí donde ¿Qué dice? Tengo un suplemento Ah, sí, yo tengo eso Sí, sí, lo tengo Ok Esa es buenísima La Vector También es buena Esta es nueva La Honey Badger También es buena No sé si cambiarla Sí, la voy a cambiar No Ah, no, sí Tengo más huelas De esta Vamos a que empiecen Los cabarras Ahorita Yo jugaba con un amigo Que este Siempre este Se ponía el último Y siempre se lo agarra ¿Y este wiki? ¿Cuál? Ahí el que se quedó Y pasmado Ah, sí, cierto ¿Y cómo llegó ahí? Oh, claro Ya llegaron Ah, pues ¿Dónde? Ahí en el mapa Aparecen como unas balas rojas ¿Las ves? O naranjas Ah, ya, ya, ya En esa dirección Bueno, mientras no lleguen Ah, ya lo vi ¿Está cerca? Creo que me vio Ya lo vi Ah, ya lo vi ¿Te disparo? Sí ¿Cómo se dispara aquí? Primero No Primero estoy disparando Cada rato Y ahora ya no me acuerdo Cómo dispara A ver, ahí está Ah, remátalo nada más Sí, pero se está desangrando Ah, ok Ah, ya cayó Yo te cobro por ti Yo te cobro por ti Ahí dejan Loot ¿Ya lo checaste? Sí, ya, ya Me pareció Y me apareció Esta es la que no sé Qué pido Es como de exhibición Ah, no Está aquí Por aquí un poquito Oh Ah Ya, ya, ya Ok Con razón no entendí Así con qué pido Quisito Espera, ¿para dónde? Se ve en el mapa No, estamos dentro de zona Ahí hay uno Ahí está Me lo acaba de ponchar Se había planchado a otro Mientras No A ver Vamos en Está bien Nos vamos con el azul ¿Dónde está? Acá Donde dice tres Sí, sí Pero es que Estas no sé qué pido Como es No para luego Donde está No sé Atrás Atrás Ah, me está disparando A mí ¿Dónde? Ah, ya lo vi No la fallo Puede ser ¿Le diste? Sí, ya Ah, ok Ya quedó Se cubrió ¿Está bien en la zona? No Perdón, bueno Yo creo que era el mismo equipo Nada más que nos estaba Cazando uno por uno Si te guardas las armas Puedes correr más rápido Cuando corres Ah, va a ver Oh, ya Ahí está el 3 Sí, sí Ok Ya, ya ¿Qué anda, güey? ¿Qué anda, güey? ¿Armamos la party? Sí Yo creo que es de las No sé cuántos sean Pero me imagino que son de las 50 Ah, ok Aquí estamos muy desprotegidos Bien Voy a vivir para siempre Ese güey se va solo Se va a leer 9 Entonces, si somos 3 Faltan 6 Hay que estar atentos Normalmente me dicen No, no No te metas a campear Pero pues en estos juegos Es necesario campear Sí Esto es más de estrategia Estoy bien acercando Pero no veo a nadie Vamos a zona Entonces 7 Menos 3 4 Un team completo O diferido Ahí están disparando Sí, pero no Mira, ahí está 3 2 Faltan 2 Uy, pinche susto Salió uno Sí, me estaba Esperando aquí Nada más que fui más rápido Somos de México Ni modo que no nos sepamos Dar balazos A ver, cosa ¿Cómo configurar aquí el control? Este Ahí en el En el menú En el menú aparece el control Y nada más le mueve Ahí están Ya está Uy, hu Cuando estaba este Monitoriando aquí Yo lo sé A ver, entonces Vamos a poner la de yu, hu Y listo Ya nada más este Vámonos a resultados Escuadrón Libby clásico No clasificatorio Se me hizo raro Vamos a poner los momentos destacados Para Empezamos Ahí Ya habían 20 Nada más Cuando maté a esa chica Entonces Si era como De este A ver, deja ver Cuántos son los de Libby Sí, porque se me hizo raro Que fueran tan poquitas Napro fue el mejor Pero me voy al lobby Al lobby Completaste el logro Leyenda de Fjord Ah, bueno Qué felicidad A ver, Librik Mejor el equipo Portales Este equipo No dice cuántos Yo creo que fue este Pero no dice cuántos Dos kilómetros Yo creo que han de ser Como de 50 Bueno Pues entonces ya vimos Que sí, Cala Todavía nada más este Normalmente lo juego Estoy pensando jugarlo Como a las 9 de la noche Si quieres Este Nos echamos la partida Diaria Sí, sale Sí Sí, de todos modos Yo te aviso Trata de Así como lo dejé Así como entramos Este Trata de A ver A ver si puedes entrar También Y a este Yo creo que ya puedes Entrar normal Sale Entonces Yo sí me despido Porque voy a ir a cenar Nos vemos en la próxima Aprovecho